Bien, en la primera pregunta, como lo que dicen es que la Dini lo sigue, bueno, la Dini no tiene nada que ver con el sector interior, entonces no podría decir nada, pero ya que me piden mi opinión y a mí me gusta dar mi opinión, aprovechando que son fiscales deberían poner la denuncia, ellos saben cómo se hace, sobre todo cuando hay pruebas, al menos eso esperamos que lo... sí saben los fiscales, no cómo se hace la denuncia. Sí, sí saben. Entonces, ese por un lado. Por el otro fue... discúlpame, por favor. No, el diálogo. Ah, ya, el diálogo. Sí, a ver. Sobre esto, la Premier ha considerado que para... la manera en que quiere ella dirigir el gabinete es en medio de una concertación para lo cual ha solicitado el diálogo. La Premier tiene el apoyo de todos los ministros, absolutamente, y lógicamente la confianza fue del señor presidente. Entonces, si la Premier ha dispuesto que este es el camino, nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que esto se dé. En este caso, el que habla, yo simplemente he dejado de dirigirme a los políticos en general, no solamente de la oposición, sino en general. ¿Cómo se me... es decir, he dejado de responder? Ahora solamente recibo los insultos y los estoy almacenando. Tengo una bolsa bastante grande ahí. No solamente de los políticos, sino también de todos los medios, los conductores, sobre todo de televisión, que son... sino que lo único que no me gusta de esas, de los insultos que me están dando ahora es que... no sé, como que les falta chispa, no son muy... en fin. Eso es todo. No voy a contestar a los políticos para nada. Voy a continuar dentro de los lineamientos que ha dado la Premier y que yo estoy cumpliendo al milímetro. Ministro, buenos días. ¿Qué opina de que Keiko Fujimori está liderando la intención de voto según una encuestadora para el 2016? No, no, nada, 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 nada. Absolutamente. No voy a hablar de ningún político. Esto es, como ustedes entenderán, esto es importante para que haya un adecuado ambiente para el diálogo, que es lo que ha decidido la Premier, que es lo que requiere el país en estos momentos. Entonces, no voy a abonar yo en contra jamás, ¿no? Ministro, buenos días. ¿Cómo está? El jueves del 12 de febrero se ha programado una marcha en su contra la CTP. Dicen que usted está originando cortinas de humo. Ya. ¿Quién dice? La CTP. La Confederación de Trabajadores del Perú. Bueno, ¿cuál es la CTP? La Confederación de Trabajadores del Perú. La Confederación de Trabajadores del Perú. La Confederación de Trabajadores del Perú es de los trabajadores, ¿no es cierto? Claro. Y desde cuándo reclaman ellos por cortinas de humo. Así es. Así han hecho de humo. Porque yo, desde que sepa, yo reclamaban por motivos de trabajo, etc. Se han inspirado. ¡Qué buena! ¿Es cierto? Bueno, de ser cierto, se les dará las facilidades. Qué bueno que me hayas dicho. Voy a hablar con Aji para que se le den los permisos correspondientes y puedan realizar. Lo único que sí les digo, normalmente cuando son estas centrales trabajadoras que están asociadas a lo que es construcción civil, normalmente vienen de frente a querer hacer violencia, etc. Vamos a tratarlos igual que siempre con una primera fila de damas con guantes blancos y esperamos que, de acuerdo a los permisos que se les dé, se reúnan, griten, caminen, arenguen, pidan lo que quieran pedir. ¿Qué es lo que piden ahora? ¿Quieren cortinas de humo, me dijiste? ¿Quieren cortinas de humo? Que generen más cortinas de humo. Por eso, pero usted es lo que quiere, que genere cortinas de humo. Porque usted está generando las cortinas de humo en favor del gobierno. Bueno, es un poco difícil entenderlos, pero está bien, lo que pidan, que lo pidan y que lo griten. Le vamos a dar las seguridades del caso. Eso sí, no vamos a permitir violencia. No vaya a ser que se aparezcan con palos o con piedras. Ya estamos cansados de eso. Eso sí, no lo vamos a permitir. Mientras sea en paz, le vamos a dar todas las seguridades. Ministro, la consulta era otra vez con el tema de la prensa. Usted ha descrito bastante bien cómo se hace rating hace un momento, criticando duramente a la prensa, claro está. No a la prensa, dos programas. Porque las prensas son toditos y todos no caen en eso. Yo respeto a muchísimos periodistas. Hay periodistas que hablan muchas veces en contra mía y yo acepto porque realmente yo sé que esas personas lo sienten así. O sea, después de un análisis han llegado a esa conclusión. Si esa conclusión a la que han llegado no me favorece, pero al menos tengo la tranquilidad de que es su conciencia la que habla. Es el caso de la señora Rosa María Palacios, es el caso de Albitus, es el caso de, escriben caretas, ¿cómo se llama? Gorristi, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de periodistas que hablan porque su conciencia así se lo ordena y eso lo transmiten. Y yo lo acepto. Así están en total contra mía, ¿me entiendes? Pero hay otro que se nota que no hablan por conciencia, sino por hígado. Para la consulta era la siguiente. Mi abuelita me decía, hijito, acuérdate, las verdades muchas veces revientan hígados. Y ya ves cómo con el tiempo voy entendiendo. Precisamente hay una marcha contra algunos programas de televisión que han llamado marcha contra la televisión basura. Y entonces son declaraciones del ministro del Interior, Daniel Urresti, respecto a la prensa, ¿no? A cómo la prensa, o cierto sector de la prensa, está informando sobre su gestión, ¿no? Y los adjetivos que él a diario escucha por parte de algunos conductores de televisión. Volvemos contigo, Enrique, con más información en Estudios.